¡A la maturro! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Riojano de pura fe! ¡Velarrio! ¡Velarrio! ¡A vin y al mundo! ¡Velarrio! ¡A vin y al mundo! ¡Riojano de pura fe! ¡Velarrio! No hay potas que yo no cante, no hay potas que yo no cante Ni vino que yo no beba, ni vino que yo no beba De la río a mi amor